Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Old School en Español. Y en este video vamos a hacer una guía de Pest Control, ese minigame que hacemos para obtener lo que es el Set Void y el Elite Void. A ver, vamos por partes. Primero, ¿cómo vamos a llegar hacia acá? Hay varias formas. La primera es venirnos acá a la pestañita del minigame, buscar Pest Control acá en la lista, lo seleccionamos y damos Teleport. Esto se desarrolla en el mundo 344, siempre tienen que venirse a este mundo. Otra forma de llegar evidentemente que es con un Pest Control Teleport que lo pueden comprar en el Gran Exchange, es bastante económico. Fíjense que lo que cuesta son 678 coins. Y la última forma que menos gusta es yéndonos hacia Draenor Village. Y vamos acá por Sarin, vamos a este puerto que dice Pest Control, ¿ok? Una vez que llegamos acá le damos Travel al amiguito que está allí y nos vamos a teletransportar hacia acá. Bien, ¿cuáles son los requerimientos? Tener nivel mínimo 40 de combate. El nivel es este que está acá. Acá dice que yo soy nivel 108. Y pues ustedes lo ubican aquí. De nivel 40 a 69 van a ir al barquito de principiantes y reciben 3 puntos. De 70 a 99 los de intermedio reciben 4 puntos. Y se recomienda empezar a hacer este minigame a partir de nivel 100 de combate que ya van a recibir 5 puntos. Vamos a ir con lo que son las, básicamente las recompensas, el Exchange. Ubicamos a cualquiera de estos amiguitos de negro, estos que están acá. Le damos clic derecho y Exchange. A ver, aquí hay varias cosas que no les recomiendo perder el tiempo acá. ¿Ok? En esta experiencia que no, no, no lo hagan. Y en esto menos. Estamos aquí, imagino, todos por el set Boy. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos estas 3 piezas principales que es el Ropes, los Glows y el Top. ¿Ok? Necesitamos básicamente estas 3. Y de allí en adelante el casco correspondiente a cada uno. Que en este caso este es el de Magia, este es el de Melee y este es el de Range. Para completar todo el set, que son estas 3 piezas y el casco de cada uno de los estilos. Vamos a necesitar 1,250 puntos en general, en total. Y si quieren hacer el Elite Boy, para quienes quieran. Necesitan adicional 400 puntos porque van a mejorar simplemente el Top y el Rope y el Top. ¿Ok? Solamente esas 2 piezas las van a mejorar. 200 puntos cada uno. Y pues para eso necesitan completar los Hard Diaries de Western Province. Que es el Easy, el Medium y el Hard. Además de eso, tener nivel 100 de combate. Y vienen con este amiguito que está acá. Que es el Elite Boy Knight. Hablan con él. Le van a dar click y él le va a preguntar. Aquí teniendo estas 2 piecitas nada más en el inventario. Que si quieren mejorarla. Ustedes le van a dar que sí. Y ustedes automáticamente al tener los puntos se los va a mejorar. Básicamente eso es todo por esa parte. Y pues nada. Ahora vámonos a ir hacia allá. ¿Cómo vamos a venir? Como ustedes quieran, puedan, gusten. ¿Ok? Se vienen con el Gear que quieran. Desde el más básico. Casi que sin armadura. No solamente con una Dragon Scimitar si quieren. Se vienen de Mele. Se vienen de Range. De magia. De lo que ustedes quieran entrenar. Aprovechen porque van a estar bastantes horas. Hay más o menos unas 8 horas aproximadamente. Para sacar todo el set. Y nada. No sé si estoy exagerando. Pero vamos a decirles más o menos la verdad. Entonces en este caso. Pues como yo tengo esto en el inventario. Me voy a venir. Me vine. Mejor dicho de Mele. Y vamos a enseñarles los barquitos. Esto es por acá. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí en esta zona. En el mapa. Vamos a encontrar los 3 barquitos. Que les estoy diciendo. Que este es el Novice. Que para este barquito van a venir los que tienen nivel de 40 a 69 de combate. Para este. Que es el intermedio. Van a venir los que tienen nivel 70 a 99. Y para este que es el veterano. Van a venir los que tienen ya más de 100 nivel de combate. En este caso. Yo me voy a ir. Para el veterano. Para mostrarles cómo. Ustedes simplemente llegan al barquito. Al puerto que ustedes puedan. Y simplemente vamos a bajar por acá. Esto se va a llenar. Aquí está. Cuando hayan aproximadamente. 22. Fíjense que. Ya salimos. Ya zarpamos. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Lo que tenemos que hacer es que este amiguito que está acá en el medio. No muera. Aquí hay varias maneras. Se pueden quedar aquí en el medio protegiéndolo. O ayudar para destruir los portales. Ok. En este caso. Yo voy a entrar aquí. Para enseñarles también. Y tenemos que ir matando monstruos. Y cuando se habiliten los portales. Ahí está. Destruirlo. ¿Qué les recomiendo? No se queden sin hacer el minigame. ¿Por qué? Porque el requisito para poder ganar los puntos va a ser llenar esta barra. Esta barra tienen que tener por lo menos un 20%. Tienen que tenerla en verde. Si ustedes llegan a cero. No van a ganar ni un solo punto aquí en el minigame. Aunado a esto. Les recomiendo que jueguen. Que ayuden a sus compañeros. Porque. Si muere el nai. El del medio. Van a perder el tiempo en el juego. Y no van a ganar puntos. Pero ninguno. Entonces créanme que así sean. Dos minutos que dure la ronda. Es bastante molesto. Y además pierden tiempo. Entonces les recomiendo que vengan. Ayuden. Se diviertan. Y todo. Aquí tienen que estar pendientes de algo. Estos amiguitos. Precisamente esto. Estos que están acá. Que lanzan las. Eso. Esas puitas. Están golpeando aquí al nai. Que les recomiendo que estén pendientes. De que eso no ocurra. Vengan y matenlo. El prayer lo pueden utilizar a todo gusto. A todo dar. Porque. Eso no importa. Cada vez que terminan la ronda. Se les vuelve a aparecer. El prayer. Si ustedes mueren. No pierden nada. Aparecen en el barquito. Y vuelven aquí a la ronda. Aquí simplemente. Como les digo. Estén pendientes de aquí. De las puertas. Para que no estén atacando. Al knight. Al boy. Porque si no. Créanme. Se van a frustrar. Porque a mí. Me ha pasado muchísimo. Entonces. Ya una vez que estemos aquí. Les recomiendo que ayuden. Ya se destruyeron todos los portales. Volvimos a aparecer. Rápido. Le dan clic acá. Para entrar más rápido. A la ronda. Fíjense que yo recuperé todo el prayer que tenía. Y básicamente. Eso es todo. Lo que se tiene que hacer aquí. Entramos. Alguien cuida acá. Al boy. Ustedes quieren cuidarlo. Perfecto. Si ustedes quieren ser de los que vienen a los portales. También está perfecto. Y como ven. No es nada del otro mundo. Estar matando todos estos bichos. Y destruir los portales. Aquí está. Ya habilitaron este portal. Simplemente nosotros vamos a dar. A ver. Hay unos spinully. Que salen. Que vamos a ver si están por allí. Que tenemos que matarlos. Si salen. Porque ellos van a estar curando constantemente el portal. Y si no. No nos van a dejar salir. Entonces. Ya una vez que cesamos ese portal. Vamos por ejemplo a otro. Aquí estos amiguitos. Como les digo. Estén muy pendientes. Precisamente en este lado. Para que no estén haciendo esto. Que están haciendo. Fíjense. La puerta. Siempre cierran las puertas. Ok. Siempre cierran las puertas. Porque ellos suelen salirse. Y van a ir hasta allá. Y pues. Ya saben lo que va a ocurrir. Entonces acá. Como les digo. Esto es un trabajo de equipo. Porque fíjense como hay varios. Y pues. Si están atacando. Al knight va a morir. Y vamos a perder el tiempo. Todos aquí. La idea es sacar lo más rápido posible. El void. Allá está. Ya se habilitó el portal. Aquí simplemente. Como les digo. Jueguen. Diviértanse. Como ustedes quieran. No importa. No van a perder absolutamente nada. Fíjense que yo no me traje. Ni pociones. Ni prior. Ni nada. No. No hay ni comida. Tampoco. Eso no hay ningún problema. No les digo. Mantienen su vida alta. Aquí. O sea. No tiene que estar completamente alta. Pero. Sí. Les recomiendo que jueguen. Jueguen. En resumidas cuentas. Jueguen. Jeje. Y pues nada. Ya una vez que ustedes terminen. Aquí está. Que nos dice los puntos. Que nosotros ganamos. Una vez que ustedes ya terminen todo. Que ya hayan reunido. Sus mil doscientos cincuenta puntos. Para el set completo de Void. Ustedes. Como les enseñé al principio. Vienen a cualquier exchange. Con un Void Knight. Simplemente le dan clic derecho. Exchange. Y le van a dar clic. Aquí. Por ejemplo. Le dan clic. Y le dan confirmar. Y ya estarían comprando. Cada una de sus piezas. Así que nada. No tiene mayor complicación. El minigame. Es muy. Muy fácil. Y pues nada. Espero. Que les haya gustado. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Y chao. Chao.